Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado De la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio Por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana de este mundo Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Gracias por ver el video.